Buenos días para todos, mi nombre es Natalia Murillo, yo soy residente de primer año en medicina interna. Hoy vamos a revisar el tema tratamiento farmacológico de la obesidad con incretinas. Esta charla fue preparada en compañía con el doctor Carlos Builes, a quien le agradezco por su asesoría también. El contenido que les propongo es que primero vamos a revisar por qué la obesidad es un problema, las opciones de tratamiento no incretinas, el tratamiento con incretinas y unas preguntas finales. Es importante primero reconocer que la prevalencia de la obesidad en Colombia viene en aumento, que tenemos dos de cada tres personas teniendo sobrepeso u obesidad, un 36% con sobrepeso y un 26% con obesidad. De estas personas vamos a ver que es tres veces más frecuente en mujeres y que el porcentaje de personas con obesidad no varía con respecto a la edad, sino que se mantiene en el tiempo. La tendencia que vemos también es a un aumento en el peso en la población en general. Estos datos que tenemos del 2005 con respecto al 2015 nos muestran que tanto hombres como mujeres vienen pesando aproximadamente cuatro kilos adicionales. Ahora, una pregunta para el público. ¿Consideran que la obesidad es una enfermedad crónica? ¿Por qué traigo esa pregunta? Entonces es porque existen consensos de expertos donde consideran que la obesidad no es una enfermedad crónica, argumentando que por la paradoja de la enfermedad en la que vemos que personas con obesidad se mueren menos que las personas sin obesidad, por ejemplo, en una estancia prolongada en UCI, o que hay personas que no tienen síntomas y que el índice de masa corporal es medido de una manera que posiblemente no va a reflejar el porcentaje de grasa total que tiene una persona. Entonces nos dicen que no se trata de una enfermedad crónica. Sin embargo, hemos visto varias características que nos sugieren que la obesidad es una enfermedad. ¿Cuáles serían esas? La primera es que al considerar la obesidad como una enfermedad crónica, eso va a favorecer en cuanto a la salud pública que se permitan implementar estrategias para reducir el peso de las personas y sus complicaciones. Se va a intervenir en el impacto económico que acarrea la obesidad y también en los beneficios individuales que hablan de la posible disminución de la discriminación, el acceso a mejores empleos y, por otra parte, entonces hablamos también de que hay un componente fisiopatológico que la explica, en el cual hablamos de que un aumento de la adiposidad va a favorecer unas alteraciones mecánicas, estructurales y funcionales que finalmente van a llevar a la aparición de múltiples comorbilidades. Esas complicaciones que vemos que existen asociadas a la obesidad están documentadas no sólo desde el oficio patológico, sino que cuando miramos revisiones por sistemas, revisiones sistemáticas, perdón, vemos que las complicaciones afectan todos los sistemas del cuerpo. Entonces aparece, por ejemplo, esa revisión sistemática en la que los artículos que revisaron, más del 85%, evidenciaban que la obesidad aumenta el riesgo de multimorbilidad. Ahora, un tercer aspecto para considerar a la obesidad una enfermedad son las intervenciones que aparecen para poder contrarrestarla. Es una enfermedad susceptible a manejo. En cuanto a esas intervenciones, vamos a tener unas medidas farmacológicas, unas no farmacológicas, que incluyen, en primera, pues vamos a mencionarlo en primera instancia, sin ser más o menos importante, la actividad física, las medidas emocionales y la dieta. Entonces vemos que la actividad física es parte del tratamiento cuando hablamos de que sea una actividad con un ejercicio aeróbico de alta intensidad acompañada de un ejercicio de resistencia, que es importante resaltar aquí, que esa actividad física aeróbica se debe realizar mínimo unos 150 minutos al día, a la semana, perdón, si queremos ver un cambio de unos 3 a 5 kilos. Y si queremos ver un cambio mayor, se deben realizar por lo menos unos 220 minutos a la semana. En esta revisión sistemática nos muestran que la reducción de peso que vamos a ver asociada al ejercicio va a ser, cuando realizan ejercicio aeróbico, una disminución de aproximadamente unos 4 kilos, que puede variar entre 1.75 hasta 6.9 y si es combinado con ejercicio de fuerza, va a ser en promedio de 2.95 kilos. Cuando hablamos de la dieta, entonces vamos a ver que hay diferentes dietas que han evidenciado que pueden ayudar a reducir el peso y que se debe implementar una estrategia en la que la persona consuma alrededor de 1.000 a 1.500 kilocalorías al día y que si se quiere ver una pérdida significativa, pues podrían arrancar con una disminución de 500 kilocalorías por día. En esta revisión sistemática vamos a ver cuál es el impacto de una dieta vegetariana comparada con una omnívora para la pérdida del peso. Entonces realmente la calidad de la evidencia, la certeza que tenemos con ella es muy baja en todos los parámetros. Vemos que la reducción del peso, aproximadamente hasta los dos años, va a ser de alrededor de unos 2.35, 32 kilos en omnívoros y comparados con una dieta vegetariana, va a ser de 3.6 kilos. El resto de los parámetros también se va a ver descenso, excepto en las cifras tensionales que no van a cambiar con esta dieta. Pero como les digo, la certeza de la evidencia es muy baja. En cuanto a las dietas en las que se hacen modificaciones de macronutrientes, lo que vemos es que hay diferentes formas de hacerlo y la que ha mostrado más impacto sería cuando se reducen los carbohidratos, donde vemos que el promedio de pérdida de peso va a ser de 0.82 kilos y el índice de masa corporal se va a reducir en 0.96 puntos. Ahora, en cuanto a las intervenciones emocionales, lo que vemos es que podrían ser útiles, pero principalmente a corto plazo. Entonces en estas revisiones sistemáticas lo que nos muestran es que cuando hablamos de alimentación emocional, es decir, hacer una modificación en la dieta y no asociar el consumo de los alimentos a emociones fuertes, tanto positivas como negativas, no hay una evidencia en la pérdida de peso. Sin embargo, en el mindfulness encuentran que sí se puede reducir el estrés los dos primeros meses desde que se empieza la intervención y que no hay cambios con respecto al peso. También existen las intervenciones nutracéuticas y por qué las traemos a colación, teniendo en cuenta que puede ser parte de los mitos y de las reconcepciones que tenga el paciente que vamos a intervenir. Entonces esas intervenciones incluyen todas esas plantas, productos naturales que nos dicen que podrían reducir el peso. ¿Y qué tenemos sobre eso? La certeza, la evidencia es baja o muy baja y en el mejor de los casos con el psyllium vamos a ver una reducción de peso de 5.81 kilos. Ahora, también es importante resaltar que hay múltiples barreras para la implementación de estas medidas que acabamos de ver. Unas barreras que surgen desde el entorno del paciente, que incluye que no tenga una buena red de apoyo, unos factores psicológicos, las comorbilidades que le van a impedir hacer, por ejemplo, la actividad física, pero también hay unas barreras que surgen desde el sistema de salud y desde los proveedores, que incluye que no se le haga la recomendación al paciente por parte de los médicos, que incluye que no se haga una adecuada estructuración del programa, en el que no haya seguimiento, no haya logística, o también que hayan imitaciones en las tecnologías a las que no pueda acceder el paciente. Teniendo en cuenta que lo que acabamos de mencionar, la reducción del peso en muchos de los casos era menor del 5%, tenemos esas otras alternativas. Entonces vemos la cirugía bariátrica que va a tener unos desenlaces a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces vemos que con la cirugía bariátrica, tanto el sleep como el bypass, la reducción del peso en promedio va a ser de un 16% y en el mejor de los casos va a ser de 19% y aparte pues también va a empezar a acompañarse de una reducción de las comorbilidades. Entonces vemos que los desenlaces a largo plazo van a ser los siguientes, una disminución del riesgo de cáncer en un 33%, una remisión de la diabetes en más del 95%, remisión de la hipertensión y una disminución de la mortalidad por todas las causas. Cuando revisamos la literatura vemos que la reducción del cáncer va a ser más probable en tumores sólidos, vemos que el riesgo cardiovascular va a disminuir en tanto en mortalidad por cualquier causa como en todas las otras complicaciones, vemos que a nivel hepático vamos a disminuir la esteatosis no hepática, también vamos a disminuir el riesgo de la cirrosis y por consiguiente también el de cáncer hepático. Cuando hablamos de fertilidad vamos a ver una mejoría en la disfunción eréctil y también en el índice de función sexual femenina y como desenlaces subrogados una mejoría de las hormonas en tanto en hombres como en mujeres. En este escenario también tenemos unas barreras que vamos a ver que incluyen la limitación en el acceso y un desconocimiento tanto por parte de los proveedores médicos y resto del personal de la salud como un desconocimiento por tanto por parte del paciente. Las intervenciones que nos recomiendan es que por parte del médico debe haber un inicio de la conversación para explicarle al paciente que tiene la indicación de la cirugía, la seguridad del procedimiento y cuáles son los cuidados posoperatorios, siendo muy importante esta última parte debido a que muchos de los pacientes van a presentar reganancias, unas reganancias que se van a presentar hasta en un 41% de esos pacientes cuando se les hace seguimiento a 10 años con una recuperación hasta del 15% del peso comparado con el peso máximo que tuvieron en pérdidas después del procedimiento. Ahora vamos a revisar el manejo farmacológico. Históricamente hemos tenido múltiples medicamentos para utilizar como intervención. Vamos a ver entonces a continuación cuál va a ser el beneficio de estos medicamentos en los pacientes. Entonces en esta revisión sistemática con el metanálisis en red vamos a evidenciar esos medicamentos que hemos tenido desde hace mucho tiempo disponibles en nuestro medio comparados con la actividad física. Entonces vamos a ver que con una calidad de la evidencia baja la metformina va a reducir 2.5 kilos, en el mejor de los casos 3.25 kilos. Vamos a ver que el Orlistat con una evidencia moderada va a reducir el peso desde 2.78 kilos hasta 3.53. Ofrezco una disculpa, aquí hablamos de porcentajes. Entonces sería 2.5% en metformina y 2.5% de reducción del peso, 3.16% con Orlistat. Y cuando revisamos los SGLT2 vemos que la reducción del peso con una calidad de la evidencia y su certeza de 2% y en el mejor de los casos de 3%. Entonces es ahí donde empieza la discusión sobre cuál va a ser el impacto de los GLP-1. Tenemos múltiples estudios, múltiples revisiones sistemáticas. En promedio todos estos medicamentos van a reducir 5.3 kilos del peso que van a ir desde los 4 hasta los 6 kilos y vamos a desglosarlos cada uno. En esta revisión sistemática lo que nos muestran es que el exenatide va a disminuir el peso en aproximadamente unos 12 kilos cuando se utiliza a una dosis de 0.15 miligramos por día. Vemos el liraglutide que va a reducir el peso en aproximadamente un 4.9 kilogramos a una dosis de 3 miligramos por día. Y vemos que el liraglutide va a reducir el peso en menos de 13 kilos con una dosis de 0.4 miligramos al día. Cuando ya revisamos puntualmente cada medicamento vemos que el liraglutide puede reducir el peso entonces unos 5 kilos, en el mejor de los casos 6, y que la heterogeneidad de estos estudios es baja. Sin embargo, cuando hablamos de liraglutide a una dosis de 1.8 combinada pues en estos estudios a 3 miligramos, pues la reducción del peso va a ser menor, que puede ir desde los 2 kilos hasta los 4.65, con unos estudios que realmente son muy heterogéneos. Hay que tener en cuenta también que las personas que fueron intervenidas en estos estudios son personas sin diabetes y en este caso que estamos viendo este valor también incluye pacientes con diabetes. Algo muy importante para resaltar es que el liraglutide no solamente va a tener efectos a nivel del peso, sino que también vamos a ver que tiene bajos efectos adversos, que no se asocia a hipoglucemias, que va a ayudar a disminuir la hemoglobina glicada del paciente y que también va a reducir las cifras tensionales. Cuando miramos el semaglutide comparado con placebo en personas sin diabetes, entonces tenemos lo siguiente, que la reducción del peso va a ir desde los 8 kilos hasta los 12 kilos con una heterogeneidad de esos estudios moderada y vemos también que cuando se utiliza una dosis de 2.4 va a haber una mayor reducción de ese peso que puede ir hasta los 13 kilos con una heterogeneidad de esos estudios también moderada, pero con un bajo riesgo de sesgos en los estudios. Cuando revisamos los efectos adicionales que tiene el semaglutide, entonces vemos que por ejemplo cuando se ha analizado en pacientes con falla cardíaca va a haber una reducción de los síntomas que tiene el paciente y eso va a favorecer que aumente la actividad física y que mejore su funcionalidad. Cuando revisamos desenlaces con respecto a riesgo cardiovascular, vemos que disminuye la muerte por cualquier causa, que disminuye el riesgo de infarto y por consiguiente también reduce el requerimiento de revascularizaciones. También vemos que puede disminuir la presión arterial sistólica, que disminuye la aparición de NASH, que disminuye la PCR como un desenlace subrogado, que disminuye los glicéridos y que tiene bajos efectos adversos. Cuando hacemos revisión del tirsepatide, entonces lo que vemos en los estudios es que tienen un riesgo de sesgos bajo, una heterogeneidad un poco pues bastante alta, sin embargo que en esos pacientes que no tienen diabetes, dependiendo de la dosis, el cambio de peso va a ser de aproximadamente unos 11 kilos, que en el mejor de los casos va a ser de 12.79 hasta unos 9.8 kilos. Y es importante resaltar entonces que estos valores ya se acercan mucho a lo que habíamos visto con la cirugía bariátrica. Y unos cambios que van a depender de la dosis. Entonces, a resaltar, cuando tenemos una dosis de 15 miligramos, el 86% de los pacientes va a perder más del 5% de su peso. Cuando tenemos esta dosis de 15 miligramos, el 70% de los pacientes va a perder el 10% de su peso. Y cuando tenemos una dosis también de esos 15 miligramos, la pérdida de peso va a ser de alrededor unos 40, va a ser de alrededor unos, perdón, 15% en el 46% de los pacientes. Ahora, hay algo muy importante para resaltar y es cuál va a ser la reganancia en estos pacientes. Entonces, vemos que cuando se interrumpe el tratamiento, en este caso es con semaglutide, después de las 68 semanas que duró la fase de intervención, hay un aumento del peso llegando a cifras muy similares a las que tenían antes de arrancar el tratamiento. Y también vemos que se va a perder el beneficio que habíamos tenido en las cifras sensionales histólicas, en las diastólicas, vemos que va a aumentar la hemoglobina glicada y también pues que realmente se va a perder lo que habíamos logrado anteriormente. Ahora, como algo adicional para resaltar que quería traerles a colación, son las medidas impositivas. ¿Y a qué se refiere esto? A todas las políticas que existen en la actualidad con respecto a cómo reducir el peso a nivel poblacional. Entonces, en Colombia vemos que las medidas han surgido desde 2005 cuando arrancaron a implementar las etiquetas nutricionales en la parte posterior de los productos y los últimos cambios que surgieron el año pasado. Entonces, vemos las etiquetas frontales y también la aparición de los impuestos. Y nos surge la pregunta de qué impacto vamos a tener con estas medidas. Entonces, con respecto al etiquetado nutricional frontal, tenemos lo siguiente. El objetivo de este va a ser básicamente la reformulación de los productos, reduciendo el contenido de los macronutrientes y de las sustancias que favorecen el aumento del peso. Entonces, lo que se ha visto con los cambios en la reformulación es, por ejemplo, que en Chile se ha disminuido hasta un 4% el porcentaje de las calorías, se ha disminuido un 15% los azúcares y hasta un 41% el sodio. Y vemos que en otros países también han tenido disminución. Sin embargo, esa implementación de esos cambios no se ha dado en todas las marcas y tampoco, pues, implica todos los macronutrientes como les mencionaba. Ahora, con respecto a los impuestos, en esta revisión sistemática que fue realizada en Estados Unidos, en siete ciudades de Estados Unidos, lo que ellos nos muestran es que al tener impuestos se disminuye el consumo de bebidas azucaradas en aproximadamente un 36% de las personas. Sin embargo, tanto lo que acabamos de ver previamente con respecto a las medidas impositivas, no tenemos todavía una respuesta sobre si esto está disminuyendo las comorbilidades e incluso no sabemos si se está disminuyendo el peso de las personas con estos cambios. Entonces, con esta revisión que está realmente diseñada para abrir el debate. Entonces, el mensaje que queremos dejar es que la obesidad no puede ser una condición que lleva a la discriminación médica. ¿Eso qué implica? Que al reconocerla como enfermedad va a conllevar a que las personas puedan acceder a las medidas que sí han demostrado que pueden reducir el peso y también las comorbilidades. Entonces, después de esto, traemos unas preguntas finales que van a ser respondidas por los participantes de la charla. Entonces, dejo el micrófono abierto para el doctor Carlos y para los demás invitados del Grupo de Tecnologías. Hola, Natalia. Buenos días. Hola, Héctor. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias. Yo quería felicitarte la revisión muy puntual y eso es muy bueno, sobre todo porque tenemos un espacio para abrir el debate. Las diapositivas muy minimalistas, al punto, excelentes. Yo tengo varios comentarios, pero quisiera primero darle pues como la palabra a tu asesor, no sé si está por acá el profe, para poner el micrófono activado porque todos estamos con el micrófono desactivado. Si le pueden activar el micrófono al profe para que sea el primero pues que haga como la intervención. Bueno, si mientras le abren pues el micrófono al profe, yo quiero empezar pues entonces con con las, con los comentarios, pues yo quisiera primero empezar a hablar de de la obesidad como enfermedad. Entonces eso me parece muy bueno que empezara en el debate con ese punto porque es verdad que muchas veces no es considerada como una condición que sea una enfermedad, pero claramente esta enfermedad conlleva a desenlaces clínicos adversos en los pacientes y tiene un tratamiento. Eso implica que todas las intervenciones que se hacen tanto farmacológicas como no farmacológicas deben estar incluidas pues dentro del dentro del armamentario que tenemos los médicos como intervenciones para mejorar la salud de nuestros pacientes. Y eso no solamente tiene implicaciones dentro del punto de vista del sistema de salud, sino que como tú bien lo pones, es un problema de salud pública y ni siquiera lo pones como pregunta. Entonces realmente estamos en un problema de salud pública. Mostraste las cifras en Colombia. Es una enfermedad que actualmente está afectando mucho más a nuestras mujeres y que de verdad necesitamos empezar a considerar estas alternativas de manejo para poder empezar a intervenir nuestros pacientes. Entonces si quieres te puedes devolver por favor a la diapositiva donde están todas las intervenciones en términos de de kilogramos la revisión del ANSET si la tienes por ahí. Entonces hay algo importante y es el tema de los la significancia estadística versus la significancia clínica. Entonces como podemos ver aquí estamos hablando si no estoy mal estos son estos son kilos ¿cierto? ¿Porcentaje? Ah no, eso es porcentaje. No, son porcentajes. Eso es un porcentaje. Sí, sí. Ah, listo, profe. Ya le activaron el micrófono. Si quiere arranque, profe. Y yo ya sigo con los comentarios. No, hágale. Queda muy bien, hermano. Ah, bueno, listo. Entonces para allá voy. Entonces significancia estadística versus significancia clínica. Entonces hay un concepto importante cuando uno está leyendo estos estudios y es que un cambio de peso en kilos para un paciente de 100 kilos de de 5 kilos no es lo mismo que un cambio de peso de 5 kilos para un paciente que pesa 80 kilos y eso es muy importante porque pues si bien algunos estudios pueden demostrar significancia estadística la significancia clínica en términos de porcentaje digamos que cuando un estudio reporta eso es un poquito más diciente. El otro punto son los desenlaces los otros desenlaces que tienen que ver con calidad de vida con mortalidad y con los demás desenlaces que son importantes también tenerlos en cuenta no solamente pues el cambio de peso por el cambio de peso. Esta revisión de Lancet es porcentaje de cambio de índice de masa corporal pues lo que lo hace bien. Hay otro punto pues que yo había preparado y es el tema de salud digital las intervenciones en salud digital que hay tantas en el medio y es que hay revisiones sistemáticas que muestran que estas intervenciones casi todas son medias en términos de kilos absolutos y que más o menos reducen cuatro kilos estas intervenciones cuando son combinadas con intervenciones digitales con el médico es decir con el médico con la enfermera o con un encuentro face to face las intervenciones digitales que son simplemente de mensajes de texto o que son solamente automatizadas no sirven mucho y es importante tener en cuenta también pues que el tema del ejercicio con respecto a las intervenciones digitales dicen que más o menos pues el punto para tener en cuenta el número de pasos por ejemplo que midan ahorita los relojes son 10 mil pasos al día pero tampoco hay mucha evidencia de que aumentar estos pasos pues evidencia de alta calidad disminuya el peso entonces era como los aportes pequeños que tenía te quería felicitar por la charla quería invitar a los demás profesores que están acá del grupo de intervenciones de evaluación de intervenciones y tecnología en salud para que podamos empezar a cuadrar bien el tema entonces cuando estructuramos esta revisión con Natalia teníamos dos objetivos esperamos haberlos cumplido la primera es que fuera exhaustiva exhaustiva en el sentido en que encontrábamos la mayor cantidad de evidencia posible que respondiera a las preguntas que teníamos por secciones y esas preguntas las planeamos en el sentido en que tradicionalmente pensamos que se debe tratar la obesidad si usted va hoy a cualquier programa de obesidad en el país lo primero que se le ofrece a los pacientes es tratamiento no farmacológico entonces la primera pregunta que quisimos responder es ¿qué tan bueno es el tratamiento no farmacológico? y vimos como Natalia demostró ahí que lo que tradicionalmente se hace que es cambiar la alimentación pues por enseñar a los pacientes a cambiar la alimentación e instruirlos en ejercicio son medidas que tienen poco impacto y que su efectividad a largo plazo pues no tenemos mucha idea de cómo funciona posteriormente a los pacientes que son adherentes a esta estrategia porque recuerden que dentro de nuestra mente de nuestra forma de ver la obesidad pensamos que la obesidad es una enfermedad predominantemente ambiental entonces el efecto de lo que el paciente pone debería ser importante a los pacientes exagerentes se les premia con la posibilidad de utilizar medicamentos para tratamiento de la obesidad que Natalia también les mostró que son un poquito mejores que el ejercicio y cambios en alimentación pero tampoco son la octava maravilla y tenemos una gran limitante y es que la mayoría de estos evalúan solamente un desenlace que es un desenlace subrogado que es el cambio en el peso un desenlace subrogado que está relacionado con el riesgo sí pero no hacer un desenlace subrogado finalmente tenemos hoy la intervención más efectiva para el tratamiento de la obesidad que es la cirugía bariátrica y la cirugía bariátrica sí tiene relacionado a su uso estudios epidemiológicos de seguimiento a largo plazo que asocian el pérdida de peso de la cirugía bariátrica con cambios significativos en la salud de los pacientes y por eso quisimos llegar al final a estas nuevas tecnologías porque seamos honestos si esta nueva tecnología costara un peso no estaríamos teniendo esta discusión el problema grande es cuánto estamos dispuestos a pagar como sistema para obtener qué beneficio ahí quedaron faltando los estudios de efectos en mortalidad cardiovascular que es lo único que tenemos con estos nuevos medicamentos hay una reducción pequeña más o menos del 15% en la del riesgo de morir en los pacientes obesos no diabéticos que utilizan tirsepatía específicamente pero si nos quedamos con el subrogado que como decían ahorita a lo que la mayoría de las intervenciones se evalúan estos medicamentos logran grandes efectos hay una pregunta todavía por responder y es Natalia les mostró en el ensayo clínico de semaglutide en obesidad pérdidas de 16 kilos a las 64 semanas y regancias cuando el medicamento se suspende entonces hasta cuándo vamos a tratar los pacientes más cuando este medicamento es de alto costo y posiblemente la respuesta hasta hoy es de forma permanente o intermitente para el resto de su vida con la evidencia que tenemos qué problema nos pone esto como sistema de salud es que es un costo alto por mucho tiempo de tratamiento ahora yo quisiera volverle a las preguntas para otras enfermedades crónicas usted como le quita el oxartón a un paciente con hipertensión o la estatina a un paciente con enfermedad cardiovascular o los inhaladores o los inhaladores a un paciente con una EPOC y la respuesta es mientras le esté funcionando posiblemente no porque esas enfermedades las entendemos como enfermedades crónicas cuyas condiciones que llegaron a la aparición del problema no se modifican fácilmente lo mismo pasa la obesidad entonces la segunda invitación es a dejar de pensar en la obesidad como una obesidad como una enfermedad netamente ambiental claramente los factores ambientales pesan pero posiblemente pesan más otros factores que el paciente no puede controlar y eso es lo que lleva a nuestro último mensaje y es que no debemos estigmatizar a nuestros pacientes obesos tildándolos solamente de perezosos y glotones y tampoco debemos posponer tratamientos que necesiten solamente pensando en el índice de baja corporal ¿cuántos pacientes les llegan a ustedes que les envían otros especialistas que no le cambian la cadera no le cambian la rodilla no le tratan la enfermedad hasta que no baje de peso pero ya está demostrado que lo que tenemos disponible para que eso ocurra diferente a la cirugía bariátrica es poco efectivo pero yo quisiera que esto no fuera un monólogo sino que quisiera escucharlo a ustedes también entonces no sé cómo pueden participar con Valejo y Nati pero adelante Felicitaciones gran trabajo y también gracias a Carlos por su acompañamiento yo tengo tres comentarios y un par de preguntas que me gustaría como que quedaran que tuviéramos alguna idea con respecto a ellas porque son las que me parecen más relevantes el primer comentario es la obesidad ni siquiera le pongamos el rótulo obesidad el aumento de peso es un problema es un problema clínico para el paciente que tenemos enfrente y es un problema de salud pública el rótulo de enfermedad es el que tiene discusiones de fondo si quiere si se quiere filosóficas pero claramente es un problema que requiere atención segundo ese problema que requiere atención lo hemos enfrentado tradicionalmente ya ustedes mostraron la secuencia muy bien con diferentes medidas no farmacológicas farmacológicas y quirúrgicas las no farmacológicas tienen el gran inconveniente tienen el gran inconveniente de la adherencia es muy difícil para la persona que realmente tiene sobrepeso ser adherente a una dieta que generalmente es maluca acuérdense que el cuento de la comida tiene detrás también muchos contextos sociales y psicológicos entonces es difícil ser adherente a un tipo de alimentación restrictiva que además el paciente el individuo va a ver que después de cierto tiempo va perdiendo su sentido porque es que el problema del sobrepeso es tan grave que el cuerpo es capaz de tomarle el pelo a esa dieta y a pesar de todo el juicio y de toda la adherencia del paciente después de cierto tiempo el cuerpo aprendió a hacerle trampa a esa dieta y a pesar de todo el juicio que tenga las pérdidas no se van a ver y el peso no se va a sostener entonces para una persona con sobrepeso eso es extremadamente frustrante ver que los esfuerzos que hace tan grandes para privarse de aquellas cosas que más agradan y para mantener una cierta cantidad de ejercicio regular no tienen los efectos que ellos esperan y es la razón por la cual la cirugía y los medicamentos se hacen tan populares porque esa parece ser como la como la la bala mágica de la obesidad si me operan listo todo bien si puedo controlarlo con un medicamento mucho mejor entonces pareciera que el problema de la adherencia se resuelve con estas intervenciones que no tienen que ver con los estilos de vida ya vimos pues ya nos mostramos bien Nati qué es lo que pasa con la cirugía bariátrica que obviamente no es para no es para todas las personas con sobrepeso y viene el problema de los medicamentos yo no estoy muy seguro que sea justo desde el punto de vista conceptual hacer un meta análisis en red que ponga en el mismo costal las intervenciones no farmacológicas la cirugía y los diferentes tipos de medicamentos disponibles porque es que el sentido que hay detrás de cada cosa indudablemente es muy distinto si nos concentramos únicamente en los últimos en las incretinas en pues todos estos medicamentos recientes para la obesidad es donde me aparecen a mí dos preocupaciones muy grandes y las que quisiera que de pronto Natalia y Carlos discutieran acá y es primero los desenlaces clínicos relevantes aún con adherencia aún con mantener el medicamento es decir es claro también las figuras fueron muy bonitas si usted le suspende la pepa pues o le suspende la inyección pues las cosas vuelven a su a su estado natural que es pues el símil que hace Carlos muy bien con los hipertensivos con los antidiabéticos uno no suspende eso pero aún si no se suspende aún con el tratamiento continuado yo tengo dudas con respecto a los desenlaces de estas intervenciones a largo plazo porque en mi mente está como que los estudios experimentales o los estudios no experimentales lo más que nos han seguido esas pérdidas de peso y esos desenlaces clínicos es quizás año y medio 18 meses no creo que tengamos más de dos años de seguimiento de pacientes con estos medicamentos a ver cuánto se mantiene realmente la reducción y los desenlaces de interés clínico y el segundo que me preocupa todavía más es yo tengo en mi mente que el mecanismo de acción real por el cual los pacientes bajan de peso no está claro es decir toda la historia del glucagón y la razón por la cual estos medicamentos no sirven para reducir la glucosa está más o menos clara pero la pérdida de peso es un serendipity clásico es un arepaso eso se lo encontraron en el camino se supone que hay algún efecto de saciedad también tienen efectos adversos gastrointestinales el asunto es que hasta donde yo tengo entendido el mecanismo de acción real por el cual el paciente pierde PIR de peso no está claro desde el punto de vista fisiopatológico y esa es una consideración adicional un medicamento a largo plazo con un mecanismo de acción en el cual no estamos claros tampoco vamos a estar claros en los potenciales efectos adversos entonces yo creo que esos son dos asuntos que tenemos o por lo menos yo tengo como en el aire y quisiera que discutiéramos al respecto hasta qué momento sabemos que hay eficacia en el en el control de la obesidad y cuáles son exactamente cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos que permite tener que nos permitiría tener una cierta tranquilidad con respecto a su uso a largo plazo sorry por la carreta tan larga y gracias doctor que responda Natalia primero que estaba en el ejercicio y después de complemento Natalia hágale bueno entonces con respecto a la primera pregunta es cierto los estudios en general duran hasta 68 semanas entonces no tenemos como una evidencia clara de lo que pasaría después tanto en continuando como suspendiendo lo que sería básicamente lo que les mostré en las gráficas y en cuanto a la segunda pregunta con respecto al mecanismo de acción pues es cierto la evidencia que tenemos hasta ahorita de cómo se entiende que funciona sería desde la saciedad y desde la interacción que hay con las hormonas que se encargan de esta sensación voy a ir a complementarle un cujito a Nati siguiendo el mismo orden que el doctor Fabián nos propone y el primero es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen nosotros en la consulta decía las personas es doctor yo vengo por un tratamiento que no tenga efecto rebote y la respuesta como entendemos el problema hoy no es el tratamiento el que rebota señor o señora sino que es la naturaleza la que lucha contra una cosa que es innatural que es perder peso los seres humanos aparentemente no estamos muy bien diseñados o no evolucionamos para perder peso sino por el contrario para conservar un montón de energía como mecanismo de supervivencia entonces todo lo que hacemos nosotros en la consulta de ciudad es luchar contra esos mecanismos naturales y es como va a ser otro símil es como intentar volar a menos de que se monte en un avión usted se mata porque usted no está hecho para volar usted no está hecho para perder grandes cantidades de peso porque eso es peligroso en la naturaleza entonces todos los tratamientos que conocemos cuando su efecto cesa incluyendo la cirugía bariátrica tienen como consecuencia que la gente regane peso y como el doctor lo mencionaba eso es muy frustrante por una persona que ha hecho un esfuerzo grande para cambiar no solamente algo que en el fondo ve como un problema de salud sino que la sociedad le recuerda que es antiestético entonces ese es un problema con el que tenemos que lidiar todos los días en la consulta de ciudad la segunda pregunta tiene que ver con el cómo sabemos que esto funciona y eso recalca algo que en el pasado ya tuve la oportunidad de discutir con el doctor y es que tan importante es en este cuento la causalidad para nosotros los seres humanos y los médicos especialmente entender por qué ocurren las cosas y que el doctor lo resaltó esto se lo encontraron en los estudios para diabetes y apenas están proponiendo hipótesis de cómo es que funcionan y funcionan creemos básicamente haciendo que la gente sienta menos apetito tanto porque reducen envasiamiento gástrico porque tienen acción aparentemente en mi hipotálamo y eso es tratado de ligar con los estudios donde se evalúa la cantidad de calorías ingeridas cuando se usa y cuando no se usa el medicamento y cómo cambia este tamaño las porciones de las comidas y eso lleva pues al siguiente punto y es que los mecanismos para perder peso a través de la anorexia son mecanismos que el cerebro hace años aprendió a aliviar con ellos y a escaparse de ellos entonces cuando usted retira el medicamento pues lógicamente el cuerpo va a hacer lo que naturalmente va a hacer que es reganar peso en la mayoría de los pacientes eso viene la otra pregunta y es cuánto tiempo los vamos a tratar este año se presentaron ya los resultados de tres años y medio de seguimiento de tircetatidísima glutide para el tratamiento de la obesidad en pacientes sin diabetes y lo que sabemos es que mientras usted siga el medicamento esa pérdida de peso que está alrededor del 14 o el 11% con las dosis altas de los medicamentos se mantienen y con algunos medicamentos se puede hacer de forma intermitente o sea el paciente está un tiempo en el medicamento un tiempo fuera el medicamento regana un poquito usted se lo pone vuelvo y baja le disminuye la dosis y mantiene parte de la pérdida de peso y solamente tenemos un seguimiento a largo plazo de tres años y medio para medir el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular que es el que les mencionaba ahorita del New England de la semana pasada con reducciones de 15% de 15% relativas en el riesgo de solamente morir es lo único que conocemos yo estoy de acuerdo en que necesitamos más pruebas de que esto a largo plazo funciona y funcionan los desenlaces que son clínicamente importantes y que como médicos estamos en deuda de ofrecerle algo a nuestros pacientes que sea duradero ojalá más allá del medicamento pero si ustedes me preguntan hoy a mí lo que tenemos para ofrecerle a la gente es medicamento durante mucho tiempo con el agravante que uno de cada cinco pacientes abandona el medicamento por los efectos adversos del medicamento o sea tampoco es que la adherencia con el medicamento sea súper guau porque produce efectos adversos gastrointestinales importantes y con los costos que eso va a implicar en los sistemas de salud desafortunadamente la investigación en estas moléculas ha estado ampliamente motivada es por el deseo de vender estos medicamentos se venden muy bien también que hoy han producido en países como nuestra escasez de otros medicamentos que comparten el mismo dispositivo de inyección y pensamos que tenemos que ser honestos a la industria farmacéutica le interesa vender y vender por obesidad es súper rentable y lo sabía el señor del Reduxa Fast lo saben ellos entonces eso es lo que ha impulsado también de manera importante la investigación de estas moléculas no tengo más comentarios y ahí los dejo para que sigamos discutiendo buenos días soy Andrés Zuluaga soy uno de los miembros del comité muchas gracias por la por la presentación yo quisiera para no ser repetitivo en los comentarios enfocarme en unas preguntas que pueden ser de mucha utilidad para el trabajo que llevamos en el comité uno de ellas tiene que ver con algo que el doctor Alejandro también estaba mencionando básicamente pues como como él decía no va a ser lo mismo una reducción porcentual de un paciente que tiene 100 kilos asumiendo pues una estatura promedio de 1.70 versus lo que puede ser una reducción del 10% de alguien que pesa 70 80 kilos o cosas de ese estilo sin duda pues va a haber diferencias yo quisiera que nos enfocáramos de pronto y tratando de meternos en la pregunta de tratamiento secuencial las guías fundamentalmente de manejo obesidad incluyendo la colombiana que alcanza a tener al menos al iraglutide como incluida en la misma en el mismo documento establece que debe haber una secuencialidad en el tratamiento y que se debe empezar por tratamientos de menos este reducción porcentual como por ejemplo Orlistat quisiera que que discutiéramos ese punto para comprender un poco mejor si lo que queremos es como algo haciendo una analogía dentro de los analgésicos no queremos una escalera sino un ascensor dentro de la analgesia esa palabra es utilizada pues aquí no queremos una escalera tampoco entonces para el manejo de la obesidad si no de una vez el ascensor y dentro de ese ascensor tener puntos claros donde hay índices de masa corporal en los cuales es imposible suponer que este grupo de medicamentos o estrategias combinadas con este grupo de medicamentos pues van a ser efectivas me explico un índice de masa corporal de 35 pues yo honestamente no he visto nunca que se vaya a normalizar a punta de medicamentos o tratamientos no farmacológicos y pues en ese campo la cirugía bariátrica de una vez debería ser la recomendación universal pero podría ser este valores menores entonces quisiera de pronto aprovechando la presencia de otros docentes que nos concentráramos también en esa discusión y agradeciendo de todas formas la presentación que hizo la estudiante muchísimas gracias Natalia ¿te parece si respondo o doy mi opinión a ella o no? sí claro bueno doctor muchas gracias por el comentario y yo creo que tenemos que preguntarnos por qué existen las estrategias secuenciales nosotros en la enfermedad metabólica la usamos para la diabetes en el cáncer la usamos para el tratamiento del cáncer y lo que motiva la propuesta de la guía nacional del tratamiento secuencial son dos cosas son no la efectividad clínica sino los costos y la esperanza todos conocemos o tenemos nuestra mente una persona que fue obesa y que logró ya no ser obesa con mucho sacrificio y esa es la persona que nosotros tratamos de trasladar a nuestros consultorios o discusiones de si él pudo o usted porque no puede la guía tiene el mismo precepto al final y es que algunas personas lo que ya vimos con Matrana nos presentó es que eso es extraño pero algunas personas logran grandes pérdidas de peso solamente haciendo cambios en el estilo de vida y es inusual que lo hagan con los medicamentos que tenemos pero ocurre en el fondo está el problema nuevo la dificultad que tenemos es que la obesidad es un problema de enormes proporciones y el costo para tratarla para todos con medicamentos pues sería inimaginable si queremos llegar allá rápido y nuestro deseo es que la gente pierda peso como lo mencionaba el doctor hay pacientes que de entrada se les debe ofrecer cirugía bariátrica y posiblemente en el futuro nuevas intervenciones que sean mucho más efectivas la pregunta es cuál va a ser el papel de estas en la terapia secuencial del futuro y posiblemente vamos a tener esos medicamentos entrando mucho más rápido en ese espectro que nos imaginamos de personas con problemas relacionados al peso y hasta ya está evolucionando ¿qué esperaría uno? un poquito más de pruebas de que esa estrategia sí termine impactando los desenlaces verdaderamente importantes y no solamente pérdida de peso también que le gustaría ver más a uno que en Colombia tuviéramos un poquito más de estudios de cuánto estamos dispuestos a pagar por lo que estamos obteniendo que no solamente para estas tecnologías estas tecnologías en diabetes no los tienen en algunas enfermedades como falla cardíaca apenas los estamos empezando a ver entonces uno quisiera más personas también tratando de responder las preguntas desde el punto de vista del cálculo de costos de cuánto estamos dispuestos como nación a pagar porque nuestros pacientes colombianos bajen de peso aparentemente estamos dispuestos a ponerle etiqueta a los alimentos y impuestos a los alimentos pero esa discusión de cuánto estamos dispuestos a pagar como medicamentos no la hemos dado y recuerden que esos medicamentos tienen el precio controlado en Colombia entonces comparativamente son mucho más baratos que en otros países pero aún así son muy costosos esa era como mi intervención aquí no sé qué más quieras decir o alguien más de los asistentes el doctor Fabián Jaime levantó la mano nuevamente no qué pena yo creo que se me quedó levantado desde antes yo yo bien fue el doctor Alejandro pero si hay alguien más que ha levantado la mano no es que no tengo la lista acá no tranquilo listo no es que yo que yo quería hilar la intervención del doctor Carlos con los estudios de evaluación económica en salud que pues son de tres tipos los análisis bueno hay varios tipos realmente pero pues básicamente análisis de coste efectividad coste utilidad que es cuando tienen el término en sus desenlaces la calidad de vida y coste de beneficio cuando ponemos pues los desenlaces clínicos en términos económicos son bien complejos de hacer esos estudios pero pero es preocupante porque claro como es una intervención que tiene farmacológica que tiene evidencia pues en Estados Unidos por lo menos si los están haciendo y allá pues el costo estamos hablando de costo efectividad es decir comparan los costos que tienen los medicamentos que tienen un mismo desenlace y realmente cuando miran en términos de toda la de toda la vida del individuo esos costos tienen un aumento importante sin sin que cubran pues los costos de todo lo que se requiere para poder tener pues sostener un sistema de salud es decir si tenemos en cuenta que la OMS nos dice más o menos que entre el 36 y el 39% de la población mundial tiene obesidad si tenemos un problema de salud público y lo calificamos como una enfermedad pues primero yo creo que no tenemos los cirujanos bariátricos suficientes para cubrir toda nuestra población ni tampoco la 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 economía suficiente pues la la fortaleza económica suficiente del sistema de salud para cubrir esto y eso teniendo en cuenta que pues una intervención en cuidado primario reduce dos a cuatro kilos incluyendo las intervenciones digitales pues les ponemos mucho pues si los invertimos mucho eso nos configura un gran problema de salud pública que en términos económicos es muy grande porque no vamos a tener cómo cubrir los costos de esta enfermedad entonces estoy de acuerdo que que se debe evaluar pues tenemos que tener nuestros propios estudios obviamente extrapolando la evidencia de dólares a pesos pues no no es no soy un experto en evaluación económica nosotros tenemos alguien que es experto en ese sentido pero si es importante hacer pues esas evaluaciones económicas y yo creo que la institución del gobierno que hace eso es el IETS y es una discusión que se debe dar muy buenos días bueno yo soy nutricionista dietista profesora de la universidad de antioquia y pues por obvias razones soy una defensora acérrima de las dietas hipocalóricas y de estos tratamientos de cambios en el estilo de vida en los pacientes con sobrepeso y obesidad reconociendo obviamente que la adherencia a esos tratamientos es baja que hay reganancia de peso pero igual con los medicamentos yo pienso que la mejor estrategia para la obesidad es la prevención y creo que pues se han hecho logros en el sentido de la alimentación complementaria para estos niños empezar sin azúcar evitando estas bebidas azucaradas y bueno y todas estas medidas que se están tratando de hacer precisamente como para evitar el problema lo otro sobre la cirugía bariátrica si si bien es una solución pero para los pacientes como lo indica la OMS con IMC de 40 o más también pues conozco muchísimos pacientes con complicaciones asociadas y que pues finalmente pueden ganar peso también reganar peso y además quedan con deficiencia de micronutrientes que implica que toda la vida tengan que estar tomando suplementos porque si no obviamente pues va a haber como otros trastornos bueno esa era mi intervención muchas gracias muchas gracias doctora por acá tenemos unas preguntas en el chat realmente creería que todas se han ido respondiendo a través de las intervenciones con respecto a que si creemos que se justifica el uso de tircefatide altos costos pues ya vimos que sí si un paciente tiene antecedentes de pancreatitis biliar o alcohólica aún podemos enviar un GLP1 sí y ahí se me perdieron las demás arriba listo y cómo tratar al paciente que gana peso nuevamente de la cirugía bariátrica pues ahí tendrías que implementar el resto de las medidas que hoy mencionamos en el transcurso de la charla y en algunos casos se podría inclusive considerar realizar la cirugía bariátrica nuevamente Nati pero yo le bajaría la contundencia a los comentarios y diría no sabemos si económicamente utilizar tircepatide o semagotida dosis altas sea la mejor estrategia para nuestro país yo le diría no lo sabemos la segunda es por respecto a la pancreatitis tampoco lo sabemos sabemos que los pacientes que utilizan estos medicamentos tienen un ligero riesgo pero muy poquito que tener presión de pancreatitis y aparentemente no es por esos dos mecanismos y de hecho la advertencia para las pancreatitis de origen desconocido pero me haría un poquito de susto entonces le bajaría un poquito el tono de ese par de afirmaciones a dejarlos como más inciertas en el sentido que nos falta mucho por conocer de estos de estos medicamentos y por ahí pusieron un antes de que terminábamos ¿sí o no? algo del tratamiento estoy mirando aquí que tenemos como varias a ver la primera por acá y regalando después de la cirugía bariátrica para quien pregunta la estrategia propuesta hoy es póngale una de estas chichas está viendo que pues que no tenemos mucha evidencia de los pacientes pero teniendo en cuenta que Nati les mostró el 30% de los pacientes operados reganan casi la totalidad del peso perdido y en el seguimiento a largo plazo 10 años el 41% del peso perdido se va a ver reganado en un grupo importante de los pacientes entonces es un problema real de la cirugía bariátrica como les mencionaba ahorita eso de perder peso es contra natura entonces es difícil muy difícil yo tengo una pregunta sobre el tema de seguir estos medicamentos más allá de donde hay evidencia del tiempo que hay evidencia de cada uno pues fuera pues del contexto de investigación ¿qué opinan de eso? lo que pasa es que nosotros estamos muy atrás entonces para nosotros es muy difícil pasarnos el tiempo porque nosotros empezamos dos o tres años atrasados el uso de los medicamentos cuando cumplimos los cinco años sabemos que ya hay diez años por ejemplo hoy tenemos pacientes en seguimiento 30 años con uso de agonistas de retorno de GLP-1 para el tratamiento de diabetes ¿sí o no? y posiblemente ninguno de nosotros tenga pacientes con diabetes en tiempos de seguimiento tan largo pero es una otra incertidumbre más uno sabría cómo responderte esa pregunta porque después de un tiempo de perder interés en la industria e incluso en el sistema de salud de hacer seguimiento activo pues o no tenemos las herramientas para hacerlo entonces no sabría honestamente cómo responderte pero así como te diría respondértela como te la respondes con los Sartan posiblemente si tienes pacientes en tratamiento con los Sartan más allá del tiempo y el seguimiento de los estudios de los Sartan es que voy a poner el ejemplo contrario profe voy a poner el ejemplo contrario pues los Sartan pues sí es que es un medicamento barato pero es que por ejemplo Tefamidis un medicamento que tiene evidencia en amiloidosis cierto de origen genético pero que incluso sistemas de salud como el de UK dicen que no que ellos así el paciente así tenga evidencia económicamente no pueden cubrir los costos de ese medicamento entonces entonces allá voy es una discusión muy compleja porque es verdad que existen medicamentos con muy buena evidencia pero las farmacéuticas se aprovechan de eso empiezan a subir los precios y ahí es donde entra el dilema de bueno vamos a darle a todos hasta al que alcance o que hacemos entonces ahí voy a la otra pregunta y es listo podemos dejar el tratamiento según hasta hasta donde tenga evidencia pero pero realmente hasta qué punto por ejemplo si un paciente no es adherente cuánto debemos esperar si el paciente no ha respondido o cuánto cuánto debemos esperar si el paciente no es adherente al medicamento para suspenderlo existe evidencia de eso pues para suspender el medicamento estoy haciendo pues de abogado el diablo sí 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 no de acuerdo y de hecho ahorita en Europa presentaron yo no estuve yo vi la leí fue el articulito las opciones de lo que llaman on and off en el medicamento y es un tiempo sin un tiempo pues con para el tratamiento a largo plazo cierto pero ahí toca varios puntos importantes incluyendo el efecto que tiene algo muy exitoso en cómo tasan las farmacéuticas el precio nosotros tenemos una ventaja y es que estos medicamentos tienen el precio regulado entonces aquí no es tan fácil como en otros países pero de acuerdo hay más preguntas que respuesta hermano pero si es posible suspenderlo si el paciente no ha respondido por ejemplo en seis meses un año el paciente no es adherente pues o sea uno para qué le va a seguir dando el medicamento esa es la estrategia propuesta en la mayoría de los consensos fuera de Colombia y es después de un tiempo prudencial donde usted espera la mayor parte el efecto que los primeros seis a doce meses si no lo ha tenido no tiene sentido seguir con la tecnología llámese agonista del LP1 Bupropion fentermina pues cualquiera que sea la intervención algunos de ellos pasando por incluso el exceso de riesgo de suicidio no para estos medicamentos específicamente aunque por ahí hay unos comentarios pero sí para otros como los que están mezclados con con anfetaminas entonces sí pues si el paciente no mejora como cualquier intervención pues uno debería buscar otra estrategia lo que pasa es que se va quedando sin herramientas pero hay una pregunta al doctor Carlos José en el chat también sí él pregunta cómo evaluaron los autores del metaanálisis los supuestos de transitividad consistencia homogeneidad y conectividad de la red de comparaciones de RCT pero le pregunto que si a cuál de los metaanálisis se refiere yo creo que al delance que estaba ahí la tabla de liga de colorcitos supongo que sea ese Carlos José nos diga si es ese o no es ese pues en ese caso sería como mostrarle el artículo de pronto para que para que vean los datos no la respuesta a la pregunta no está en el artículo Nati pero Carlos José mientras te pongo el micrófono te cuento hay una ventaja grande con desventaja entre comillas de estudiar la obesidad de metaanálisis y es que afortunadamente existe la posibilidad de hacer comparaciones directas e indirectas de la mayoría de las intervenciones y eso por lo menos en términos de la consistencia les permitió a los autores darse cuenta que las comparaciones directas no son muy disímiles con las indirectas en el suplemento del artículo están las pruebas estadísticas para evaluar la robustez ante todos los supuestos del que estás mencionando de los metaanálisis en red con gusto te las comparto porque creo que Nati no las tiene aquí para mostrar pero en resumen en general son muy sólidos el metaanálisis es muy sólido respecto a la valoración de los supuestos pero tiene un problema que el doctor Fabián Jaime lo recalcó y es filosófico en la justicia de comparar intervenciones como los cambios del estilo de vida y las intervenciones en los cambios de la dieta con medicamentos donde por principio no cumplen el mismo supuesto de ser homogéneos en el sentido en que usted se adhiere distinto a un medicamento que a una cirugía que a un tratamiento entonces fuentes de heterogeneidad pueden surgir de ahí que son imposibles de evaluar en el metaanálisis pues si querés te los comparto no sé si ya te pusieron micrófono y eso te ayuda para alguna cosita lo que te dije dice que no tiene micrófono y no tiene micrófono es culpa Natalia entonces no sé no mentira yo no sé que administra micrófono no no o sea que él no tiene acceso o sea no tiene micrófono pero yo se lo iba a poner la maestría lo tiene sin poder acceder al micrófono pobrecito muy duro muy duro pero si respondió gracias Carlos ese es el problema transitividad perfecto bueno entonces ya creo que no hay más preguntas entonces muchas gracias por la atención porque muchas veces muchas veces que fue en discusión profe Carlos pues como corta la presentación y el resto para discusión porque eso enriquece mucho la academia muchas gracias y felicitaciones gracias 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 por ver el video.